Salampión le dio a quien? A mi novia antes de ayer Salampión le dio a quien? A mi novia antes de ayer La fui a buscar para ir con Pancho el Bravo a bailar Mi suegra salió y me dijo esta enferma señor Y salir no puede hasta el mes que viene porque tiene, tiene Salampión Salampión le dio a quien? A mi novia antes de ayer Salampión le dio a quien? A mi novia antes de ayer Entonces pensé estoy libre aunque solo sea un mes Me voy a bailar porque cama tendrá que guardar Voy a pasear hasta el mes que viene porque tiene, tiene Salampión Salampión le dio a mi novia, Salampión le dio Salampión le dio a mi novia, Salampión le dio Salampión le dio a quien? ложa, aguanta, locura y también El capallazo está estrella Salampión le dio a quien? Salamé Salampión le dio a quien? Salamé 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 Hey! Hey! Panampeón le dio a mi novia Panampeón le dio Marpeón le dio a mi novia Marpeón le dio